hola amigos qué tal muy buenos muy buenas qué tal domingo 4 de diciembre y aquí estamos y hoy os traigo una de sí de rey una de rey bueno aquí tocamos todos los palos pero es que esto tiene tiene miga esto tiene miga bueno antes antes de antes de nada mandaros un beso muy grande a todos un beso grandísimo a todos cuando digo todos es a todos pero mirar corina le dijo no al rey vamos a entrar en materia y como no siempre me gusta recordaros que os podéis suscribir al canal es totalmente gratuito lo podéis hacer en la pestaña de suscribirse en perdón y recordar siempre darle a like y muy importante de la campanita para que cada vez que oye que haga un directo que suba un vídeo os avise la plataforma de youtube bueno vamos a entrar vamos a entrar a aquí a la manteca como yo digo el verdadero motivo por el que corina le dijo no al rey juan carlos tras pedirle matrimonio dos veces esto ya es de película de ciencia ficción el español el periódico español el periódico digital ha cedido al avance de sangre es más la sangre es más espesa el sexto capítulo del polémico post cut llamado corina y el rey sabéis que está publicando corina unos post cut que la verdad que están dando muchísimo 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 que hablar pues bueno ella aquí pues bueno lo que hace simple y llanamente rajar 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 no sabemos si son verdades o son mentiras porque bueno tampoco nadie el rey no dice nada así que que no lo sabemos pero mirar lo que dice me llevó a uno de los salones y básicamente me dijo que me amaba que quería casarse conmigo y que quería vivir conmigo para siempre entonces me pidió matrimonio otra vez otra por otra propuesta de matrimonio relata así en el post cut corina esto esto está pasando muy desapercibido porque también es verdad que la prensa aquí en españa tampoco le está haciendo mucho caso pero pero esto es un auténtico delirio esto es un escándalo esto es un escándalo ella sigue todavía teniendo en la caja fuerte el enorme diamante de compromiso que rey le regaló en el año 2009 claro pero ya es tarde el amor romántico se ha acabado por parte de ella ya no le ama no le respondió corina que reflexiona me di cuenta de que un rey católico nunca podría divorciarse juan carlos se extraña y le pregunta no no explica ella tajante por segunda vez esto es un delirio mañana sale este post cut y yo lo que quiero saber qué es lo que lo que opina que qué es lo que opináis la tribu la gente que nos ve que son tantísimos y tantísimos porque esto realmente es verdad que aquí en españa está pasando muy desapercibido pero ojo con lo que está relatando ahora también es verdad que habrá que saber que es verdad y que es mentira no lo no lo vamos a saber nunca esa es la realidad yo lo que quiero es saber lo que lo que pensáis dejármelo en la caja de comentarios recordaros podéis suscribir es totalmente gratuito mandaros un beso muy 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 grande de domingo a todos a todos cuando digo a todos es a todos y recordar que estamos 24 7 bye 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 adiós